Por la ciudad, la vida no interrumpe tu mundo interior Y no tengas fuerte tu amor, para que nadie escuche la vida del sol Te miran mal y dicen un loco más Porque escapar no has hecho nada mal Cruzas hasta el pantejón, volando por las alas de un ángel mayor Ella va a un funeral, que enterra sus días de fatalidad Llega la luna y vuelve a tocar Ella escuchó y se puso a llorar Él la miró, la consoló Le regaló un gran tambor Oh 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 Volvió a volar a otro lugar El frío no le hace mal Los muros cantan su canción Si escuchas bien es su amor Los muros cantan su canción 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 Los muros cantan su canción